Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hoy vamos a estar haciendo un análisis de esta cámara de vigilancia Wi-Fi que es para la aplicación V380 Pro. Es una cámara de vigilancia como tal, por lo cual siempre debe estar conectada a la luz, no tiene batería interna. Vamos a ver cómo es lo que viene, qué es lo que trae en la cajita. Normalmente nos trae nuestro manual, que viene en chino o en algún idioma similar que no sé leer. Pero si alguna vez lo necesitan, tengo un video de configuración paso a paso. Y si lo necesitan, me preguntan por él o trataré de dejárselos en la descripción del video. Igualmente, aprovecho este momento, estoy en pausa para decirles, si se suscriben al canal, se los agradeceríamos mucho y cualquier duda que tengan en específico, nos la pueden hacer llegar a través de la sección de comentarios de este video. Bueno, continuando con el video, trae tres taquetes normalmente, aunque solamente necesitamos uno para ajustarla a la pared, ya que esta cámara de vigilancia va colocada en la pared. Traen un cable de alimentación USB, que es el que va a necesitar para que tenga corriente eléctrica. Traen un eliminador, que es un eliminador normal, como un cargador de celular. Es de un amperio, déjenme ver si lo puede enfocar. A ver, no, no enfoca. Pero bueno, es de un amperio. Entonces es fácil de conseguir. Y esta es la camarita, vamos a quitarles el plástico protector para que la vean un poco mejor. Trae su lente principal, que es de calidad media el sensor, aunque normalmente las promocionan como 1080px, y ya hay un testigo en el video cuando están grabando que dice 1080px, pero la calidad de video si es media. Trae nuestro sensor de luz, que se utiliza para prender el infrarrojo, y trae su micrófono, el cual va a permitir escuchar lo que está sucediendo alrededor de la cámara. A un costado tiene lo que es su Renault a micro SD, por abajo tiene lo que es el conector para el cargador, y del otro lado ya no trae nada. Atrás tiene lo que es su bocina, porque funciona como altavoz, entonces ahí nosotros podemos mandar un audio. Es una bocina muy pequeña, entonces realmente no se va a escuchar mucho y distorsiona bastante. Trae un pequeño tornillo aquí, bueno, lo cogemos en la rosca para meter un tornillo, por si tenemos un accesorio, que normalmente no vienen con ellos, para que lo podamos poner en un tripié o alguna base. Y su botón de reset. Bueno, esto es justamente por si en algún momento cambiamos la contraseña del Wi-Fi, o si simplemente cambiamos de proveedor de internet. Ahora, ¿a quiénes van a necesitar esta cámara o a quién les sirven? Si ustedes no tienen la gran necesidad de una cámara con movimiento y quieren algo económico simplemente para estar vigilando, bueno, esta es la mejor opción que pueden tener. Porque pues es económica, la calidad de video es decente, no es la mejor definitivamente, pero es decente. Y para algo sencillo nos va a servir, ¿no? Si no queremos que la cámara se esté moviendo, si va a estar vigilando un punto fijo, por ejemplo un pasillo, o una habitación, entonces no vamos a necesitar mover la cámara, no necesitamos demás. ¿Qué podemos hacer con ella? Bueno, pues tenemos lo que es la... Tenemos el audio direccional, entonces vamos a poder estar escuchando en el celular qué es lo que pasa a través de... Bueno, qué está pasando alrededor de ella. Y, ¿qué otra cosa? Ah, sí. Para grabar necesitan de una memoria microSD. Así solitas les sirve para ver en tiempo real. Pero ya si quieren que grabe necesitan de la memoria microSD. Con una memoria de 32 GB les va a grabar más o menos unos 7 días en este modelo. Y soporta de 8 a 64 GB. También se pueden utilizar sin el uso de una red Wi-Fi, es decir, sin Internet. Si ustedes están en el lugar donde no tienen Internet, sí se puede usar. Lo único malo es que para verla tienen que estar cerca. Entonces pierden mucho el sentido de cámara de vigilancia a distancia. Ahí en dado caso lo mejor es, si lo van a utilizar donde no hay Internet, es colocarle una memoria microSD. Y ya cuando la estén utilizando o cuando la quieran ver, o ver qué es lo que grabó, se van a conectar a la red Wi-Fi que genera la cámara, que es una red que empieza con el lado de atrás MB. Y ya ustedes la pueden, este... Pueden estar viendo lo que grabó la cámara. O bien, también pueden retirar directamente la memoria, la presionan, la sacan y la ponen en su computadora. Entonces así ya la pueden estar monitoreando. Otra cosa es que les iba a mencionar. Es que, ah, sí, esta cámara, como es fija y lo único requerimiento energético que tiene son los infrarrojos y el funcionamiento interno, puede ser conectada o puede ser usada con una powerbank. Es decir, estas baterías portátiles que sirven para cargar celulares. Entonces, si ustedes necesitan poner una cámara de vigilancia remota donde no tienen luz o la quieren dejar un periodo de tiempo establecido, pues la pueden utilizar este modelo con una powerbank. Normalmente las más grandes no permiten eso. Bueno, pues cualquier duda quedo pendiente en la sección de comentarios y también les voy a dejar el video de cómo configurarla sin internet.